Beso en la boca Es cosa del pasado Bien, ¿no? Bien Raúl, vos Bien, Raúl. ¡Opa! ¿Qué te violentes de eso? Un weón de nacimiento. Oye, quiero dar un discurso. Yo no soy nada. Yo estaba para el nítico, estaba en pario, estaba a ciego, no veía nada. ¡Lázaro! ¡Impotente, impotente, impotente, impotente! Yo no sabía nada de nadie, solo sabía que existía Sabiñi, Pauliano, Pontonio, pero no sabía nada de la vida. Y estaba ciego, estaba para el nítico, impotente. Conocí un doctor, apellido Meira. Conocí un catedrático, apellido Castillo. Un post doctorado, apellido Capitán. Conocí al rey de la vida, un turco. Conocí a estudiantes post doctorado y egresados de la Chile, Felipe y doctor Meira. ¡El vasallo de Roberto Nahú! Y aquí está el vasallo en la calle. Yo estaba desahuciado por los dos cojones en la calle de Roberto. Y por la ciencia. ¿Qué te dijo la ciencia? ¿Qué te dijo la ciencia? Me invita a escribir, me invita a escribir, me invita a escribir. Y por mi no me he invitado. Ya velo. No me he invitado. Sánchez, Sánchez, Sánchez. No es tu momento, no es tu momento. Y la ciencia me dijo, hijo, ve a vivir tu último día en tu lecho de muerte. Y apareció, apareció alguien y apareció una luga así y realmente no estaba bien. ¡Lázaro! ¡Lázaro! Estaba en un sueño. ¡Levántate y andate! Y andate a la concha. ¿Qué te pasó para allá? Hijo, hijo, todavía no es tu día. ¡No es tu día! ¡Levántate! ¡Levántate! ¡Y párate! ¡Párate! ¡Resucita! ¡Y anda! ¡Y andaste! ¡Y andaste! ¡Y andaste! ¡Y andaste! ¡Y andó! ¡Y andó! ¡Y andó! ¡Y andó! ¡Y andó! ¡Y el resto del continente! ¡Levántate! ¡Y nuevamente nació Raúl Fernández! ¡Bravo! ¡Eh! 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 ¡Al seco! ¡Al seco! ¡Eh! 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 ¡Oh! Fiti Paldi, ¿qué pasó Fiti Paldi? ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Fiti Paldi!